con los detalles del paro nacional. Muy buenas tardes, pues a esta hora me encuentro aquí en la Alcaldía Mayor de Bogotá, frente a la Plaza de Bolívar, donde aproximadamente hace dos horas hubo unos disturbios muy fuertes, enfrentamientos entre el ESMAD, la policía y jóvenes que estaban entre la marcha, la manifestación que se preparó hoy con el CUT. Ya se encuentra a total normalidad la situación, la lograron controlar, aún no se tiene algún balance de lesionados o heridos, pero sí se sabe que hubo algunas afectaciones tanto en los locales comerciales del centro, como en las personas que se encontraban manifestando pacíficamente en la marcha. Algunas entidades y organizaciones sociales se encuentran acá en la Plaza de Bolívar cantando con tamboras y acordeones, música para tratar de llevar tranquila la situación. Se espera que en algunos minutos se siga normalizando la situación acá en el centro de la capital. Esa es toda la información que se transmite en directo desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, Adriana Escobar. Sigan ustedes con más información. Noticias Capital, con los detalles del paro nacional. Noticias Capital. Noticias Capital. Noticias Capital. Noticias Capital. Noticias Capital. Gracias.